Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora del día en que estén mirando este video. Yo soy 5 en todo y mira a dónde nos encontramos otra vez en la escena del pez de 6 libras, casi 7 libras. Estamos aquí en el Charter Oak Landing en Hartford, Connecticut. Las aguas están creciendo, como ven ya están cubriendo, ven la acera que el agua está llegando hasta acá arriba. Vamos a pescar un ratito a ver qué pescamos hoy, pero le tengo un cambio de vista hoy. Hoy vamos a pescar y cocinar. Lo escuchaste bien, si se pesca, se cocina. Me voy a atrever a cocinar peces hoy. Eso era algo que papi siempre lo hacía, yo siempre dejo los peces ir, pero con el pez que cogimos los otros días, vale la pena. Vamos a ver qué pescamos y si se pesca, se cocina. A pescar se ha dicho, vamos a pescar. Oh, no. No. I am not touching that. Ew. I am so not touching that. Holy grossness. Oh my gosh, it's like tangling itself. I am not touching this. This needs to get off my hook. Oh my God. Oh no. Oh no. Papi. Yo no voy a tocar eso ni con toalla. Oh my God. What is it doing? Get off my hook. He's, oh my gosh, he's trying. Oh my God. What is he doing? Oh, he got off. He got off. He got off by himself. Thank you eel. But you need to go the other way. You need to go the other way. Oh my God. Stay still. Quédate quieto. Oh, I can't pick him up. He's slippery. Ven pa'ca. Tengo que coger la toalla. Quédate quieto. Oh, me pica. Me pica, me pica, me pica. No. You need to go that way. Oh, sugar. Get over there. Not today. Bueno, mis pescadores acompañantes, no pude hacer un video de salida cuando me fui del río porque me botaron del río. El río tiene portón y cierran a las seis y cuarto y estaba el hombre ya pa' irse. Yo era la última pescando, la única que estaba allí y él me estaba esperando. So, no pude hacer un video para despedida desde el río. Como ven, estoy en mi carro, pero quería explicarle que al comienzo de ese video, de este video, yo dije lo que se pesca se cocina. Yo no iba a cocinar esa culebra. Esa no la iba a cocinar. Y además, no es pez. So, para explicarle lo que pasó, la culebra se tragó el anzuelo y en lo que estaba enredado, 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 así, lo vomitó y se cayó del anzuelo. Fortunadamente, yo no tenía que tocarlo, pero desafortunadamente tuve que tocar el anzuelo con el vómito de la culebra. Así es la pesca, así es la pesca. Si no te gusta esa grosería, la pesca no es para ti. Y tú y con eso, voy a buscar mi hand sanitizer y lavarme las manos porque... Gross. Eso era lo más ascoso que yo he pescado. Pero nada, y tú y con eso, yo soy cinco en todo. A pescar se ha dicho. Denle like y suscríbanse a mi canal, por favor. A pescar se ha dicho. Nos vemos en la próxima pesca. Adiós. I am sooo not touching that. Adiós. 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 Adiós.